Chéri sigue creciendo en nuestro país gracias a la evolución de sus productos. Ahora renovó su modelo Tigo. Con la actualización del SUV, la marca china no quiere perder terreno en un segmento muy competitivo. No te pierdas la Chéri Tigo 3 en este primer bloque de Un Buen Plan. En la presentación de la Chéri Tigo 3 estamos con Alejandro Nicolini, gerente general de Chéri en Argentina. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación Alejandro. Y me gustaría arrancar haciendo un poquito de historia, ¿no es cierto? Chéri, ¿puedes hablar de historia acá en nuestro país? La primera versión de la Tigo fue con la cual ustedes hicieron pie en nuestro país y fue un producto bien recibido de sus comienzos. Primero que nada, bienvenidos. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Y has resumido muy bien nuestra historia. Tigo fue y es nuestro buque insignia. Lanzamos en el 2008 con la Tigo. En su momento como único producto y única versión. Con el tiempo fuimos evolucionando, incorporando más motorizaciones, más transmisiones. Y hoy nos encontramos lanzando la tercera generación de Tigo, la cual estamos denominando Tigo 3. No porque sea la tercera generación, sino porque a raíz de un desarrollo de la marca, en todo lo que es SUV, el paraguas dentro de la nominación de todo lo que va a ser SUV va a ser Tigo. Y Tigo 3 es una de las medidas en las cuales contaremos dentro de lo que son las SUV. Alejandro, ¿cuáles son las principales diferencias que, más allá de lo que es estético, que también me gustaría que nos lo cuentes, ¿cuáles son las principales diferencias que vamos a encontrar con respecto a la versión anterior? Bueno, una diferencia fundamental, pero no se ve, es en todo lo que es el chasis. Un chasis nuevo, con deformidad programable para todo lo que es impactos, golpes laterales también, con barras de contención en los laterales. Es decir, es completamente un vehículo nuevo. También incorporó, no solo en la parte chasis, sino en la parte suspensión también, todo un nuevo sistema de suspensión, el cual diseñó directamente Lotus, incluso para tratar de generar una mejor confiabilidad y suntuosidad en el manejo. Le ha dado más despegue a la unidad, hoy tiene 19 centímetros de despegue, justamente para lograr estas características de la SUV. Un SUV, todo lo que buscamos es que nos mueva bien en la ciudad y que nos dé la posibilidad de hacer algo distinto en algún terreno un poco más complicado. Artigo 3, con este nuevo chasis, con esta nueva suspensión, con este despegue, con un motor doble BBT, que el anterior de la versión era simple BBT, o sea, generando 125 caballos de potencia, ha desarrollado un equipo entre lo que es motorización, transmisión, suspensión y carrocería, óptimo para este tipo de vehículos. Me gusta que hayas empezado hablando de los cambios, sobre la evolución en lo que hace la seguridad del producto. Vemos que hay una evolución con lo que es doble airbag y ABS, que es por ley, pero también agregan ABD, le agregan frenes con las cuatro ruedas. Dentro de esa mejora de producto, la parte de seguridad es clave. Si bien es cierto que el doble airbag y el ABS son por reglamentación en nuestro país, para nosotros nunca se realizó por la obligación que planteaba nuestro país, sino desde el 2008, cuando no existía, igual comercializábamos el producto con doble airbag y ABS, freno a disco en las cuatro ruedas, EBD para todo lo que es el control de frenado, o sea, todo lo que está vinculado a la seguridad está plasmado en esta nueva Tigo 3. Alejandro, nos queda conocer el precio y cuáles son las opciones que Chery le ofrece a los usuarios para que puedan acceder a este vehículo. Bueno, el precio hoy del activo 1.6, caja manual, que es la que estamos presentando ahora, es de 325.000 pesos. Como mencionaba recién, nosotros tenemos varios canales de formas de comercialización hacia los clientes. Una es el plan de ahorro, el Cheryplan, donde pueden adquirir en cualquier consenario un plan de ahorro nuestro. Y la otra es a través del acuerdo con tasas subsidiadas, por llamarlo de alguna manera, con el HSBC, donde se pueden adquirir las unidades con una tasa del 9,9% hoy. Siempre buscamos darle a nuestros clientes la mejor posibilidad para que se puedan subir a un Chery. Alejandro, nuevamente muchas gracias y seguimos conociendo a esta nueva Tigo 3. Dale, disfrútenla. Gracias. ¡Gracias!